Good morning, good morning! Good morning, good morning! El San Pedro del Macorí! Good morning, good morning! Good morning, good morning, good morning, come and have a beer! Good morning, good morning, Bailando danzin in TV! Wort te los só renti, bailando me siento feliz! Wort te los sóle raisis! Wort te los sóle parceí, en San Pedro del Macorí! Wort te los sóle排is! Wort te los sóleبي! San Pedro del Macorí! ¡Gracias!